¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Cómo habéis caído los tres, tío? ¿Cómo habéis caído los tres? Los cuatro. ¡No está para botar! ¡No está para botar! ¡Oh! La he liado pardísima, tío. ¿Qué tal? ¡Dios! ¡Qué tiro, por favor! ¡Carguen a clip de ese tiro, por favor! ¡Dios! ¡Qué tiro! ¡No, no, no! ¡Hay otro! ¡Otro clip! ¡Wow! ¡Qué buena tú! ¡Madre mía la que he liado aquí! ¡Me voy a coger! ¡Cuidado que pueden rotar por javen, eh! ¡Cuidado que pueden rotar por javen, eh! ¡Cuidado que pueden rotar por javen! ¡Cuidado que pueden rotar por javen! Uno fuera Aquí, aquí está el Garry, aquí está el Garry Pájaro, lo tengo Quitándolo, quitándolo, quitándolo Vale, uno fuera He quitado el Garry Xenon Xenon creo que no Sí, pero creo que no es consciente lo que le viene El Ladsil ese le está buscando ahora mismo hueco Para poder darle Ahí va, ahí va, no le des el culo No le des el culo Le ha dado a una infantería En serio O sea Aquí hay uno, eh Aquí hay uno Aquí hay uno Si no, perdón Pune el tiro Míralo, míralo, míralo Le pego con la pala Le pego con la pala 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 Tengo el segundo Mira cómo se ha quedado Cuando me maten Te salgo de soporte Viene otra vez el bicho Se ha parado Se ha parado No, no, no Una farola está determinando mi vida O sea Y ahora cómo estoy Terminando mi vida Venga, hombre No me cuentes historias Si te acabo de pegar un tiro en la cara, tío Muérete Explota, cabrón Explota Oh Me lo he cargado Madre Alguien me coja la mano Yo morí solo Me muero No, no, no Mierda Estaba a punto de coger un puto Gary, tío ¿Quién la canta? Kenji, dale No me sé la canción Que voy a hacer Me estoy helando ya Tengo una birra en el congela Me va A estallar No me sé la canción Que quieres que cante más Voy a reventar Por favor, hazme clic de esto, Nadia Ya estamos los seis Choca, 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 choca No No Uf Hola Hola Que grande tú Vamos a Ahora ahí Espatarra de nuevo La verdad es que Cuando le echa a Flix Sabía que me ibas a hacer un clip Aquí, espatarra Espatarra total Pues me llevo esto Que llevo un libro No, el libro, el libro Porque yo llevo el libro El libro también Pues me llevo esto Esta gente no me acelera A mí hasta el 12 de abril Es por parte de Madrid Que es vietnamita Mañana me tengo que ir al veterinario Porque mi perro está malo Danos una señal Tengo pipas Tengo un par de pipas Creo que las pipas estas son una mierda Pero Venga ya, que buena Ay, que buena Tu Aguanta 76 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 Parkurazo, chaval Kenji, por aquí ve a peña, eh Kenji, por tu izquierda ve a peña Ha salido corriendo No sé exactamente dónde está La virgen, qué susto más da ¿Te he dado? ¿Qué dices, tío? Dios Hazme un clip de eso, tú Quítate, por favor, de la puerta Gracias, moribundo De nada ¿Quieres que te tire recursos? Si queréis tirar y os monto un garrito ¿Qué queréis? Vale, sí Gente en la calle, gente en la calle, eh En la calle mayor ¿Dónde te lo marco? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde quieras? Mira, ¿qué haces de aquí? Mira, mira, mira Me sale para atrás y aquí ven Aquí me va a venir Vale Vale Un palazo Ay, qué palazo le he dado Pues habrá que ir por el puente de los cojones Vamos para allá Dime, niño, ¿de quién eres? Es que Kenji solo me da contenido Sí, del bueno Pero poco veo poli Te veo sin notificaciones con... No ¿Por qué te has cogido la Magnum? Porque es graciosa Nadie a un niño de 826 ¿Qué hace este bugueado ahí? Ya, pero no sé ¿Cómo has subido ahí, tío? Ni puta idea, la verdad Simplemente me he chocado contra el sofá y he subido automático Venga, baila, bailame algo para Twitch Bailame algo para Twitch Toma, 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 toma Toma, toma, toma Donald Clark ¿Qué te parece hacer ganar a tu jefe miles de euros o cientos de miles de euros a cambio de mil euros? ¿De qué me parece? Que cada vez me gustan más los cortes más los dos Joder, aquí Gente que gana muy poco o nada Yo a los municipios, a los budres, a los españoles Entrad, cojones Vaya tiro me lleva en la cabeza Vale, voy Voy a ver si le doy la bolsa y me lo cargo He visto mi vida pasar Toco un poco el xilófono Mírame cómo van mis huesitos Toma ya, ya La madre que me parió Tía, qué bien ahí los huesitos, tú Igualmente, Nadia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Ya, esto, es que Vero, esto no es lo mismo sin vosotros Danos una señal ¿Qué hace este tío? ¿Alguien puede hacer clip de eso? Ah, Jones, ¿desde cuándo se pueden poner los shoppings dentro de los edificios? Desde la última, de la 9 Venga, ya Tú pégame dos tiros Y yo poniéndola en la calle ¡Hostia, hostia! ¿Te me has dicho que te pegué dos tiros? No Vaya tiro le he pegado Vale que era compañero Pero vaya tiro, tú Hace poco gracia a mí subir aquí solito La verdad Oh, oh, oh Se me ha aparecido, se me ha aparecido La mierda Hay que capturar Pues tío, ¿cómo se nota? Que son los 500 euros cuando me matan Con los putos ganadores de 3.000 euros Me cago en un puto Jodete, cabrón Jodete Jodete Jodete, cabrón Jodete Y además está Además, hazme un clip Hazme un clip, nadie Hazme un clip de cómo ha muerto Gigo Por vacilón Yo, achume Lo he vivido, ¿vale? Deja bien padre Venga, pues espero tu disparo Vale Ah, tío, estoy aquí discutiendo Me voy a cagar en las hostias, ¿eh? ¿Pero de qué discutes, tío? Yo qué sé Porque son unos colocados A la vez me pegan un tío en la cabeza Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola De fuerza desmedida Dijeron O también ya está muerto Vale Ah, mierda Joder No puedo No puedo fingarlo Sí ¿Quién es? Hasby Hasby ¿Quién está con Hasby? Yo, 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 yo Eh... No, Hasby está ¿Está yendo tú para allá? Vale Detrás de la... Hasby está... Está... Kenji, dímelo Espérate que tengo un comandante nervioso Que no sabe qué decirme Pero que corres mucho peligro Ya está, Kenji Es tarde Es tarde Ya lo ha... Qué macho Sí, 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 sí Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dime que ganamos Bien ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? La puta partida más aprieta que he visto en mi vida, chaval De espuma blanca Eso es, Lefa Y rumor de caracola Como una ola Y es que no me sé el ritmo de lo demás Y yo quedé Prendido en tu tormento Cuarteto de Ibai Mala vibra fuera Me llamas gordo Te doy la mano Toxicidad fuera Mala vibra fuera No te hago gracia Te doy la mano Déjame tranquilo de verdad Despiertar con mi gente Viendo a Oscar Cocinar salmón Vamos para allá Nadie, nadie Es que Te he marcado un Gary Un posible Gary enemigo Que han tirado Dos fuera Dos fuera Dos fuera Hay un Gary Cuatro fuera Cubridme, que como me salgan Me cago vivo Cinco Cinco fuera Libre Libre, libre Limpio Perdí el timón Sin darme penas A cuenta No, penas cuenta Como una ola Todo amor creció Como una ola Toma ya Madre mía Lo de la espuma blanca Me ha dejado muerto ¿Puedo hacerla Aunque voy a jugar ahora Después de esta? Everyone is welcome Menuda mierda De flecha he tirado Cosas como son Bombear es otra cosa Hace los viernes Principalmente Hazme un clip de eso Que puta calle Un alemán What the fuck No se está enterando Que voy tras él Me ha atropellado What the fuck O sea Estaba parado en mitad De la calle Y se ha puesto a andar Y en ningún momento Me ha mirado como diciendo Diantres Un tanque Un tanque